Estos los sauces son, y esta la fuente, los montes estos, y esta la ribera, donde vive mi sol la vez primera, los bellos ojos, la serena frente. Este es el río humilde y la corriente, y esta la cuarta y verde primavera que esmalta el campo alegre y reverbera en el dorado toro el sol ardiente. A árboles ya mudó su fe constante, mas, oh gran desvarío, que este llano entonces monte le dejé sin duda. Luego no será justo que me espante que mude parecer el pecho humano, pasando el tiempo que los montes muda.